¿Quién canta para ti desde que no estoy? ¿Con quién bebes tequila cuando no te sientes bien? ¿Quién te dice al oído quédate? ¿Con quién compartes ese calendario? ¿Quién te espera al salir cuando dan las diez? ¿Quién se ríe contigo delante de un café? ¿Con quién escucharás esa canción? ¿Quién es el encargado de amueblarte el corazón? ¿Quién se ríe ahí fuera? Hay ruido de pisadas cerca de mi habitación Estoy en las afueras de una ciudad cualquiera Dando vueltas a un colchón Botellas por el suelo Nos sirven de consuelo Y tras la cortina el sol Es hora de largarse Última llamada urgente desde recepción Heridas del rock and roll ¿Quién te enseña a París? Venecia, Nueva York ¿Quién te arranca la ropa Dentro de ese ascensor? ¿Con quién subes la cuesta De cada fin de mes? ¿Quién hace lo que hice yo? Pero al revés ¿Quién tiembla cuando lloras? ¿Quién te recuerda Que no estás sola? ¿Quién es tu nuevo vicio? ¿Quién te ha salvado De mis precipicios? Alguien se ríe ahí fuera Hay ruido de pisadas Cerca de mi habitación Estoy en las afueras De una ciudad cualquiera Dando vueltas a un colchón Botellas por el suelo Nos sirven de consuelo Y tras la cortina el sol Es hora de largarse Última llamada urgente desde recepción Heridas del rock and roll ¡Gracias!